¡Lapiceros! ¿Ya? A ver, dígame un plato enterradito para que vea a Cami. A ver, tu plato una vueltita para que todos te vean. Parece un trompo, oye. A ver, mi amor, ¿cómo se llama? ¿Y se llama? ¡Anny! ¡Anny, cuando seas grande, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Qué puedes hacer mi identidad, mi amor? Ya, yo me voy a agachar a Cami. Y cuando mis amigos cuenten hasta tres,